Estamos hablando de las apariciones marianas. Claro, Jesús, después de desvelar el tercer misterio de Fátima, aunque en realidad debíamos decir, una vez desvelado una parte del misterio de Fátima, porque era uno solo en origen, pues la gente ha quedado muy preocupada, muy preocupada porque el tercer misterio queda sujeto a múltiples interpretaciones, incluso los teólogos están debatiendo entre sí que analizas puede significar el tercer misterio, y bueno, la gente, una de las preguntas, lo decía Carlos Sotoría, bueno, sí, lo de Fátima, pero en realidad, ¿qué ocurrió en Fátima? ¿Qué pasó con lo de Fátima? ¿Qué es lo de Fátima? Pues yo creo que es una noche propicia para hablar de ese asunto, ¿te parece? No, pero yo creo que ha sido un buen argumento el utilizar como pretexto el tercer secreto de Fátima, que como tú bien dices, era la tercera parte de ese secreto, para hablar de uno de los misterios más apasionantes y apasionados, también utilizando otras mismas palabras, del siglo XX, porque realmente casi todo el mundo ha oído hablar de Fátima, casi todo el mundo conoce a grandes rasgos lo que ocurrió realmente en 1917, pero muy pocas personas conocen en detalle lo que ocurrió no solo en 1917, sino los años precedentes donde ya algunas de las videntes que luego se hicieron famosas empezaron a ver otras cosas que no era precisamente la Virgen, sino otro tipo de identidades de las que hablaremos. O sea que vamos a hacer un monográfico, Carlos, un monográfico histórico. Sí, claro, porque habíamos pensado, y lo hemos hablado, si se acuerdas, entre los tres, como es tan amplísimo el fenómeno de la aparición mariana como tal, y además está tan vinculado a la creencia del lugar y de la zona, es un fenómeno psicológico y social al mismo tiempo, habíamos pensado centrarlo en dos clásicas, principalmente, aunque citemos alguna más, que son Fátima y Guadalupe, por la trascendencia que han tenido y por los millones de seguidores que tienen todos los años. Además hemos elegido esas dos por dos razones. ambas son de un entorno, un contexto cultural muy próximo al nuestro, aunque podíamos haber elegido, por ejemplo, Lourdes, pero sin embargo no deja de ser el siglo pasado, y aunque alguien puede decir, bueno, y Guadalupe es el siglo XVI, sí, pero Guadalupe no deja de ser un fenómeno de un entorno cultural que esté español, al fin y al cabo muy parecido al nuestro, y Fátima está muy próxima. Fátima, yo creo que los españoles son, obviamente, los portugueses, el número de visitantes que más se recibe en la nación que más va. Bueno, pero si somos... Sí, es un poco el planteamiento de cómo hemos elegido estas dos, porque posiblemente sean las dos más espectaculares de todas las apariciones. No, no, yo creo que hay dos muy espectaculares también, muy interesantes. Lo que pasa es que una de ellas la tocó aquí Nacho Ares, que es la de Santa María de Ceytun, que a mí me parece fantástica desde cualquier punto que se le coja, porque además es la única aparición de la Virgen masiva, es decir, ante miles de personas, fotografiada, filmada y muy documentada, lo que es muy reciente. Ceytun me parece desde 1966 la primera aparición. Y hay otra muy interesante también que se podría haber cogido, que es Lourdes. Porque Lourdes, aunque es del siglo pasado, la documentación que hizo de Lourdes es magnífica en el sentido que corresponde a lo que nosotros, Jesús y yo en series y lugares, llamamos un siglo invisible. Es decir, siglo XIX es uno de los siglos más racionalistas de la historia de la humanidad. Es uno de los siglos en los cuales los fenómenos paranormales fueron separados de una manera más clara de lo que era el contexto social básico. Al fin y al cabo es el nacimiento de la teosofía y de cosas muy curiosas, pero quedó siempre en un segundo plano. Entonces es muy interesante porque en la fuerte Francia racionalista de la época fue un auténtico subcultural la aparición de Lourdes, dado que no era lógico que fuera en Francia. Sí. Eso se ha explicado, se ha tratado mucho. Sí, antes de entrar en Infantiva conviene que os haga algunas preguntas. Una de ellas, por ejemplo, Jesús puede ser, bueno, ¿por qué la Virgen se aparece en una cueva, se aparece en una roca, se aparece en un olivo, se aparece en cualquier otro sitio menos en una iglesia, o menos en un parlamento, o menos en la sede de la ONU? Porque la aparición mariana lo que siempre destaca es el lugar. Cuando analizas las apariciones marianas en profundidad, aparte de encontrar similitudes con otro tipo de apariciones que en el pasado se llamaban apariciones esféricas o apariciones de hadas, donde hay muchas similitudes, y ya digo, alguna vez hemos comentado aquí que hemos encontrado por lo menos una docena de puntos en común entre lo que eran las antiguas apariciones de hadas con las actuales apariciones marianas, lo que es cierto es que todas estas apariciones, estas entidades femeninas o masculinas incluso, lo que están intentando señalar es que en ese lugar precisamente donde surge la aparición hay que construir un santuario, un templo para que se les adore. No es tan importante la aparición en sí como el lugar donde aparecen. Eso que es algo que pasa desapercibido para muchísimos investigadores, porque se quedan un poco en lo que es el fenómeno externo, se quedan en los fuegos de artificio, los fuegos de artificio desde mi punto de vista es la aparición en sí, es lo menos importante, lo importante es el lugar, porque allí donde ha surgido una aparición mariana anteriormente ha ocurrido otro tipo de apariciones, es decir, se está sacralizando el lugar, lo que ocurre es que con el tiempo normalmente se olvida y se vuelve a reactivar como ese foco energético en ese mismo lugar, y se vuelve a construir, antes lo que se construyó mejor o se hizo allí un monumento megalítico, después una pequeña ermita, luego un templo religioso y al final acaba siendo una basílica. O sea, ese lugar es el que confiere cierta virtualidad y cierta religiosidad a todo el entorno. Y en las apariciones lo que hacen es marcar los hitos periódicos de que ese lugar es lo importante. Y siempre, casi todas las apariciones, por lo menos las genuinas, se encargan de señalar lo mismo. Dice, adorarme aquí, no dos metros más allá, aquí. ¿Requisitos indispensables entonces, Carlos, para que el fenómeno paranormal pase a ser un fenómeno sobrenatural? Bueno, para que pase a ser un fenómeno sobrenatural tiene que afectar de manera masiva a la población, es decir, tiene que haber testigos de que algo que ocurre allí no forma parte de la vida habitual de la comunidad. Es decir, bueno, antes que nada tengo que hacer una pequeña precisión. Aquí vamos a tocar muchas veces términos que son muy difíciles de controlar de manera racional, es decir, no vamos a tener sistemas de precisión matemática que nos permita controlarlo. De forma que, en cierto modo, va a haber que elegir entre políticamente correcto y la verdad. Entonces yo voy a elegir la verdad. Se puede hacer otra cosa. Lo pueden llamar a herejes, pero lo asumimos. No, quiere decir que yo voy a contar, y Jesús igual, vamos a contar hechos. Esos hechos pueden ser interpretados de muchas formas que nosotros no vamos a enjuiciar. Yo por lo menos no pienso hacerlo. Porque en algunos casos de apariciones de vírgenes, de apariciones marianas, yo conozco a testigos que conocen muy bien la zona, y me han dado explicaciones racionales muy sofisticadas y muy buenas, de por qué se puede producir ahí una aparición mariana, y como dice Jesús, ¿por qué hay y no 50 metros a la izquierda? ¿Por qué para convertirse en sobrenatural tiene que ser masivo e inusual? Bueno, pues yo tengo mi opinión, y yo no sé si Jesús estará de acuerdo, pero la mía es porque, aunque parezca increíble, el fenómeno, y yo creo que hay un fenómeno detrás, una cierta... Hablo de inteligencia en el sentido de que hay una acción consciente y voluntaria por parte del que genere una escenografía de tipo teatral, porque eso es lo que es. Creo que el fenómeno es absolutamente selectivo. Es decir, que elige, elige a la gente que lo va a percibir. Igual que ha definido el lugar, elige a la gente y tantea a varias personas. Por eso hay muchísimas apariciones marianas, muy pocas definidas por la iglesia como tales, y muy pocas que tengan impacto en una comunidad, porque es como si el fenómeno tocara aleatoriamente, dentro de una ligera selección, hasta que por algún motivo que nosotros no conocemos, establece lo que podemos llamar un contacto. A partir del contacto, el éxito puede ser mayor o menor, pero está garantizado. En algunos casos, como los que vamos a contar, Fátima y Guadalupe, no es que sea un gran éxito, es que es un éxito absoluto. Son millones de personas las convencidas de lo que allí ocurrió, en un sentido o en otro. No, claro, pero la gente se puede preguntar, entonces, ¿por qué la supuesta divinidad elige un sitio y no elige otro? Si al fin y al cabo la Tierra es una creación divina, ¿no? La única sensación que se puede pensar ahí es que porque, de alguna manera, lo necesita. Es decir, necesita el árbol, necesita, no cualquier tipo de árbol, además, necesita la fuente, necesita la roca, necesita el lugar. Y necesita los fieles. Exacto. Y los fieles. Exacto, lo necesita. Igual que, como luego hablaremos, el mensaje siempre es igual. Es decir, hay una especie, ya que se le llamaba las reglas de la profecía. Las reglas de la profecía es porque existe el protocolo famoso al que hablábamos, si eso existe habitualmente en los fenómenos paranormales, o en los fenómenos sobrenaturales, bueno, en el caso de las apariciones marianas, no es que exista, es que se puede hacer un inventario perfectamente. Pueden empezar, punto uno al cinco, de todo lo que va a ocurrir. De hecho, hay ya especialistas, que es, por ejemplo, la Iglesia, que cuando se produce una supuesta manifestación de algo que alguien dice que es una aparición de la Virgen, ya tienen previsto claramente lo que va a ocurrir después. Entonces, el que ocurra así o no, es lo que les va a determinar, en cierto modo, la consideración de ese fenómeno como una aparición, para ellos, real de la Virgen, o no. De hecho, como luego hablaremos también, la Iglesia ha reconocido muy pocas en el siglo XX. Claro, porque yo intuyo que el catálogo de apariciones marianas en Corea del Norte debe ser escasísimo, ¿no? Muy escaso. Se trata de que estamos hablando de hace diez siglos, de unas 22.000 apariciones marianas. ¿22.000? 22.000. Son más o menos las que están censadas. Digo más o menos porque también hacer un censo a esos niveles, me imagino que... O sea, no son una media de 2.200 apariciones por siglo. Claro, lo que pasa es que no en todos los siglos tienen la misma incidencia. Exacto. Y no todos los países. De estas 22.000 apariciones, la gran mayoría son de Europa. La gran mayoría. Y antes hablaba, Carlos, del proceso selectivo de estas apariciones. Quiero incidir un poco en ese aspecto porque me parece muy llamativo y sorprendente. Sabéis que casi todas las apariciones marianas, por lo menos en este siglo, bueno, parece que los protagonistas, en este caso las protagonistas, son mujeres o niñas. Sin embargo, esto no siempre ha sido así. En unas encuestas estadísticas que se ha hecho, pues no de estas 22.000, pero sí de unas 250 apariciones, las más sobresalientes de los últimos siglos, pues se sabe que el porcentaje de apariciones por sexos anteriores al siglo XIX era abrumadoramente de mayoría masculina. El 77% de esas apariciones tenían que ver con hombres, eran testigos o videntes hombres. Y sin embargo, solo un 22, un 23% eran mujeres. Sin embargo, este porcentaje de apariciones cambia en el siglo XIX y XX, donde las mujeres ya son el 67% que ven estas apariciones y solo el 32% de hombres. Y ya cuando es por porcentajes de edades, entre los 1 y 1 año y 12 años, es la mayoría de las apariciones, de los testigos que ven estas apariciones. Estamos hablando de un 63% de edades, pues prácticamente infantiles. ¿Qué quiere decir con esto? Que en un principio, el caso representativo es el de Juan Diego, ¿no? Era un hombre anteriores al siglo XIX, pues eran, eso, testigos o videntes masculinos y después, por alguna razón, es selectivo el fenómeno y prefieren a mujeres o a niñas. Pero es que la conclusión a la que han llegado por lo menos algunos astrofísicos, básicamente el grupo del Colegio Invisible, ¿vale? Era que si el fenómeno lo que busca es, y luego hablaremos también de los posibles objetivos, algún sistema de convencimiento, de control espiritual, de alguna manera localiza o busca lo que se entiende como una mejor correa de transmisión. Bueno, en el caso de Guadalupe en México es clarísimo. Es decir, elige a un indio del pueblo, totalmente apartado del élite conquistador española, de 56 años, me parece que tenía, cuando se puso la primera aparición, y le elige porque, bueno, luego lo contaremos, porque es la mejor forma de que el mensaje que se pretende transmitir encaje en el receptor. En el caso de las apariciones del siglo XX, una cosa que además yo lo he oído siempre de los que niegan esto, porque hay que, y lo he oído sinceramente, hay que ser bobo para negar esto. Es decir, ¿puedo estar de acuerdo con que sea la Virgen o no? Pero negar que un fenómeno de Fátima ha existido me parece alucinante. Bueno, pues, hay gente que al negarlo, dice, bueno, siempre se aparece a pastorcillos, siempre se aparece a menores de edad, siempre se aparece al alfabetos. Bueno, efectivamente, siempre lo hace. ¿Y qué? Es decir, eso lo que hay que hacer es estudiarlo, no despreciarlo por ello. Eso lo que hace es que sea mucho más atrayente, que algo que se le aparece a un pastorcito de 12 años, a una pastorcita, luego lo sigan millones de personas. Hombre, claro, aquí alguien puede decir, bueno, y claro, a lo mejor echamos manos de la credulidad, ¿no?, de los estratos más bajos de la población. Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo, y lo digo por una sencilla razón. Es decir, porque independientemente, y devuelvo de nuevo a que se crea o no que es la Virgen lo que se aparece, el hecho cierto es que lo de Fátima, casos como el de Fátima, como ha dicho Jesús, hay unos dos mil y pico al año. Pero no trascienden la mayoría. Trascienden cuando el fenómeno tiene tal impacto global en la comunidad que ha dejado de ser meramente un incidente aislado de un pueblecito remoto para pasar a ser un lugar de culto mundial. Pero a lo mejor no trascienden porque no hay interpretación sobrenatural, ¿no? Claro, no, porque como hemos dicho antes, de alguna manera no se dan siempre las condiciones totales del protocolo que luego citaremos, que es un protocolo que empieza con un protocolo de comunicación y finalmente lo que establece es una serie de reglas de comportamiento general, que en el momento en que se rompa la cadena en algún punto ya no sigue adelante. Y el fenómeno busca otro lugar. ¿Hay estudio, Jesús, hay estudio psicológico de los que ven un fenómeno de estas características? Sí, claro que hay estudios psicológicos. En general lo que abundan es, si estamos hablando del siglo XX ya, sin hablar de otros siglos pasados, que como ves el fenómeno es como si fuera mutando. Pero lo que es en el siglo XX, incluso finales del siglo XIX, el estudio psicológico que se ha hecho es, normalmente, de personas del pueblo, personas con un nivel cultural bastante bajo, con personas, eso, poco cualificadas, se podría decir, dentro del largo de las investigaciones de fenómenos paranormales, y precisamente como si se buscara a breve, ¿no?, el que tuvieran esas dos incidencias. Primero, menores de edad, ya he dicho que entre uno y doce años, pues se da ese porcentaje del sesenta y tres por ciento, que son la mayoría de las apariciones, y con un, no con un coeficiente intelectual bajo, sino con unos niveles culturales bajos, porque también esto, sabes, que se ha intentado terribles a decir, ah, es que siempre se aparece, pues, a su normal, esa gente... No, no, no. No es verdad eso. Pero es cierto que es gente del pueblo, es gente llana, ¿por qué? Porque normalmente se aparece en zonas rurales, donde, y en épocas, se la tenía en Fátima en el año 1917, y Fátima y en cualquier parte prácticamente de Europa, pues desde luego no todo el mundo tenía acceso a la cultura. Entonces, eso es lo que han intentado utilizar los que están en contra de las apariciones, lo cual es absurdo, para negar el fenómeno. Y quiero ya plantear un poco lo que es la premisa, la mía, y me imagino que la de Carlos también, y es que cuando se habla de apariciones marianas, la gente empieza a ser tendenciosa, porque hay dos grupos como muy definidos, aquellos que realmente creen que todo lo que se aparece es la Virgen, y aquellos que creen que todo es mentira, que son alucinaciones o que son, pues, relatos más o menos fantasiosos de gente que después lo que intenta buscar es, pues, un beneficio económico. De ahí todos los santuarios marianos que dicen que generan beneficios, etcétera, ¿no? Bueno, pues entre esas dos posturas extremistas, entiendo yo, hay una postura intermedia, pero una postura intermedia que es amplísima. Es decir, hay apariciones, por lo tanto ya estamos descartando, uno de los casos, por supuesto, también descartando todos los bromas y tal. Se sabe que de estas, de las últimas apariciones, de estas 250 que han servido para hacer estadísticas, un 10% son falsas, ¿vale? Y se puede estudiar y aquí en España por lo menos hay media docena de ellas clamorosamente falsas. Pero hablando ya de lo que son las auténticas, de aquellas que han pasado todos los controles, bueno, pues ese porcentaje, estamos hablando, es importantísimo porque ahí se dan una serie de fenomenologías que el que no esté un poco al tanto, y estamos hablando de gente que ha investigado el fenómeno, va a pensar que se pueden dar todo tipo de fenómenos hasta ufológicos. Pero hablando de que ni se aparece la Virgen, vamos a partir de esa premisa, no se aparece nada, sino que entre medias, ¿qué es lo que se está apareciendo? El fenómeno existe, el fenómeno real, pero ojo, tengamos en cuenta, cuando hablemos de las apariciones no vamos a hablar exactamente de que se está apareciendo la Virgen, sino que se está apareciendo entidades, en este caso femeninas o masculinas. Y esas entidades a veces se autodefinen, dicen que es la Virgen, a veces, no siempre. De 57 casos, por ejemplo, que investigó quien fue Hillary, me parece, dijo que 30, solo en 30, se autodenominaba la aparición, decía que era la Virgen del Carmen, o que era la Virgen, o Nuestra Señora de los Ángeles, etc. En la otra parte, casi el 50%, en ningún momento se definía. Era el testigo, el vidente, el que decía que era la Virgen. Por cierto, muy importante esto. En casi todos los casos de autodefinición de la aparición, es un mecanismo de refuerzo clarísimo. Es decir, la aparición va apretando las tuercas poco a poco, suelta, aprieta, suelta, aprieta, y finalmente suele ser en el último encuentro, cuando la definición ya es clara. A Bernadette en el último le dice la Virgen, soy Nuestra Señora de los Pobres. Luego veremos que al Indio Juan le ocurre exactamente lo mismo en Guadalupe. Es decir, hay un momento en el cual la aparición y la entidad que está delante, decide que una vez que ya ha establecido en el protocolo de comunicación con el sujeto, el vidente, realmente es un vidente, que está recibiendo la aparición, ya ha llegado un acuerdo, una especie de acuerdo, de que se puede manifestar de alguna manera, es cuando elige cómo va a aparecer. Eso es sorprendente. Pero es que ocurre siempre. Dicen, bueno, no, no ocurre casi nunca, no. Siempre, siempre suele haber un momento de indecisión en el cual finalmente la aparición se autodenomina. Por cierto, y esto sí que, y no quiero ser profeta, pero me ha llamado la atención por lo que está ocurriendo últimamente, no en el caso de las apariciones de tipo, pero determinado tipo de manifestaciones, vamos a llamar, de lo extraño, están cambiando a lo largo de los últimos años 90. Están mutando en el sentido de que por primera vez están empezando a aparecer a gente que no reúne este perfil psicológico. Y no me refiero a las apariciones marianas, prefiero a clásicos encuentros, te llamaríamos de tercera fase. Aquí hemos citado en el programa un caso muy conocido, el del famoso informático, uno de los 20 personas más ricos del mundo, que ha abandonado todo para dedicarse a esto a raíz de un encuentro cercano. Bueno, es el cuarto que yo tengo en mi lista, anotado. Es decir, está cambiando, de alguna forma. Así que muchos de los que piensan, bueno, yo nunca tendré encuentros con nada porque como yo soy un tipo muy culto, que hay gente así, hija, a mí me va a ocurrir esto, eso se ocurre a pobres analfabetos, que tenga cuidado. Hay una cosa que está muy bien, que ha comentado Jesús, una cosa, y los psicólogos están ratos de decirlo, una cosa es el nivel intelectual, el cociente intelectual, y otra cosa es el nivel cultural, efectivamente. Por ejemplo, a Ronald Reagan, al parecer, estuvo en un encuentro con un ovni. Habría que decir, para ser puristas, que no se llama coeficiente intelectual, sino cociente intelectual. La terminología popular ha querido que sea así, ¿no? Es cociente intelectual, sí. Bueno, pues señores, vamos a los hechos, que tenemos Fátima, que hay que contar muchas cosas sobre Fátima. Estamos, Carlos, en el año 1917. 13 de mayo 1917. Vamos a empezar. Primera Guerra Mundial en auge, Portugal es nación aliada, está en guerra con Alemania, con las potencias centrales, y la preocupación básica, obviamente, del Portugal del día son dos cosas. La agitación revolucionaria que está empezando a afectar, bueno, pseudo-revolucionaria, de descontento que afecta a algunos aliados de Portugal, en concreto a Francia, donde se acaban de producir masivas deserciones por parte de, bueno, motines, por parte de unidades militares en el frente occidental. Muy bien reflejadas por Kubrick en Senderos de Gloria. Hay una cierta inquietud porque la guerra para Portugal va mal en Mozambique, en concreto Mozambique que va a ser invadido por los alemanes. La situación es incómoda, políticamente la república lleva pocos años, solamente unos pocos, desde 1910 que cae la monarquía, y obviamente el país está centrado en eso. Lo he colocado en el contexto de la prensa y los diarios, simplemente. Muy bien, tenemos la Primera Guerra Mundial. Eso es lo que le preocupa, como comprenderá todo el mundo, al público portugués. Los portugueses han subido muchas bajas en el... Obviamente, el cuerpo ejército portugués en Flandes lo está pasando mal, en África las cosas van fatal, y hay una cierta desilusión. Bueno, pues hay que dar el encarecimiento porque llegan las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad y después vamos a continuar con Fátima y con Guadalupe, que yo creo que también va a ser un caso fascinante. ¿No te parece, Jesús? Lo de Guadalupe, totalmente fascinante. Esos son de los milagros, ahí se puede decir con mayúsculas más persistentes que se ha dado en toda la historia de la aparición mariana, ¿no? Porque ahí tenemos incluso la prueba, el hallate, el lienzo, donde se refleja el rostro de la Virgen. Y cuando hablamos del rostro, también hablamos de los ojos, que hablaremos de ellos. De los ojos. Estamos en el siglo XVI, en el México recién conquistado. 15 años después de la conquista de Hernán Cortés. Habíamos llevado las armas, había que llevar también la fe. Sí, sí. Y se llevó. Y se interpretó la aparición. 6 millones de conversiones en 8 años. 6 millones de conversiones. Pues no hablaremos de eso. Es increíble. Pues eso es prácticamente casi la población de aquella zona. Sí, sí, sí. Cambió la historia. De la nueva España, entonces. Para siempre. De la nueva España. Pues la información que nos llega aquí, la rosa de los vientos, sin tener confundido de dónde hacer los radios. Y después continuamos hablando de Fátima y hablando de Guadalupe. Supongo que también, por añadidura, hablaremos de otras apariciones célebres que marcaron la historia de la fe, de la fe sobre todo católica a lo largo de los siglos. Será vuestro programa favorito dentro de unos minutos. Estamos hablando esta noche de apariciones marianas y estamos hablando seguramente de las dos más carismáticas. La de Fátima y la de Guadalupe. Y vamos a hablar de ellas. Carlos y Jesús habían ya marcado un poco los cánones, habían marcado un poco el contexto en el que nos debemos situar. Y Carlos nos hablaba de ese Portugal, pues muy, muy, en un estado muy difícil, viendo cómo perdían muchos soldados en el frente europeo, viendo cómo los alemanes invadían las colonias en África, Mozambique. Y, claro, eso necesitaba respuestas. Y las respuestas llegaron supuestamente al cielo, ¿no? De la manera más inesperada, claro. Fíjate cómo Fátima se convierte en nada en una aparición de carácter masivo y no cayó en algo parecido. Está claro que las naciones necesitan de vez en cuando algo parecido. Lo ocurre que el caso de Portugal trascendió con mucho. El caso, por ejemplo, de los arqueros de monos falsos, que hablamos una vez. Bueno, el... Golpes de fe, ¿no? Efectivamente. El 13 de mayo, como decía, tres niños, tres pastorcitos, se encuentran paseando por el campo cuando les sorprende una especie de relámpago muy brillante. Eso les asusta, que piensan que hay una tormenta y se refugian en una gruta, una gruta que se llama Cova da Iria, que literalmente es la cueva de Santa Irene. Bueno, eso lo dice, como ha dicho Jesús ya todo, en un lugar sagrado. En un lugar sagrado porque alguien lo había consagrado ya en el pasado a una santa. Bueno, una vez allí, ven una mujer que les aparece entre un entorno de luz, con un extraño zumbido y una especie de sonido sordo, suave, como de un panal de abejas. Es cumbido de abejas. Exacto. Y con una disminución automática de la luminosidad del sol y un intenso calor. Entonces, a través de una pequeña nube blanca que se les forma adelante, ellos perciben bueno, una entidad, aparentemente. Le iba a decir una señora. Ellos creen ver una señora. Lo que ocurre es que lo de la señora es una interpretación que ellos dan porque no saben cómo definirlo. De hecho, la niña mayor tenía en aquel entonces 12 años. Es lo que hablamos antes. Está viva, Lucía. Es una interpretación cultural, ¿no? Sí. Eso es. Porque ellos... Dio Lucía para que la gente se vea fijando en la posible altura que podía tener y cómo podían percibirlo. Tenía 12 años y ella ve una entidad. No la describe en principio. Ella simplemente dice que ha visto a una señora. Pero yo sí voy a describir la primera descripción que hace de ella. Mide aproximadamente un metro de altura. Va envuelta en luz y lleva un traje plateado ajustado con franjas de color dorado. La luz la rodea de manera intermitente y el sonido la acompaña en el movimiento. Bueno, esa descripción es muy posterior porque se produce cuando la niña ya reflexiona con calma y tiempo después describe para la investigación de la iglesia lo que va habiendo paso a paso. Bueno, el 13 de junio, es decir, justo un mes después de la aparición, ya no había tres personas en Coba de Aérea. Había 3.000. 3.000. Carlos nos ha hablado de Lucía, la que después conoceríamos como Sor Lucía. 10 años tenía, ¿no? Claro. Gran protagonista de ese suceso simplemente por supervivencia, ¿no? Por supervivencia biológica. Porque había otros dos personajes, ¿no? Que tristemente fallecieron, ¿no? Sus primos Jacinto y Francisco Marto, de 9 y de 7 años respectivamente, que también se encontraban al cuidado del rebaño en Coba de Aérea, ¿no? Estamos hablando de una zona a dos kilómetros de Fátima, o sea, no justamente en Fátima. Y la primera visión es la que marca, ¿no? Ese 13 de mayo de 1917 marca, bueno, pues lo que sería la secuencia de las seis apariciones que luego tuvo la Virgen. Pero yo creo que empezaríamos mal cronológicamente si empezamos con este 13 de mayo. Ah, muy bien. Porque la propia Sor Lucía, Lucía dos Santos, en su momento ya comentó que anteriormente, y estamos hablando de dos años antes, ya hubo otro tipo de apariciones. No de esta señora de luz, sino de lo que ella denominaba unos angelitos, ¿no? Y no solo ella, sino que siempre se ha hablado de tres videntes y de alguna forma extraña se ha renegado de una cuarta vidente, llamada Carolina Carreira. Una cuarta vidente que muy poca gente conoce su existencia, que tenía 12 años en aquella época y que también tuvo una serie de apariciones. No solo en el año 1917, sino dos años antes también, y vio, pues eso, a un pequeño ser que ya identificó como un ángel, igual que identificaba pues todos los niños de aquella época porque no podía ser otra cosa según sus palabras. Entonces ya empezamos a ver una serie de fenómenos extraños que empezaron a salir a la luz, pues a raíz de que dos investigadores lusos, que era Fina de Armada y Joaquín Fernández, pues empezaron a indagar en lo que eran los archivos del padre Formigado, que era el sacerdoce de Fátima en aquella época, y los testimonios que empezaron a revelarse empezaron a ser inquietantes, inquietantes y sorprendentes porque no coincidía mucho con la versión oficial que había dado a la Iglesia hasta ese momento, que era reticente a este tipo de apariciones, hasta que al final, cuando ocurrió la última, la famosa Danza del Sol en octubre del XVII, pues se tuvo que rendir a la evidencia, estamos hablando de 70.000 personas que vieron ese fenómeno que después comentaremos. Entonces el Vaticano es cuando toma cartas en el asunto, no lo reconoce oficialmente en ese momento, pero sí después, posterior. Entonces ahí es cuando se empieza ya a ocultar bastantes datos que desde mi punto de vista son esenciales para entender un poco el misterio, la génesis de lo que ocurre en Fátima en el año 1917, porque ya digo, no empieza en el XVII, sino que empieza a mediados de 1915, cuando Lucía, junto a María Rosa Matías, a Teresa Matías, una prima suya, y María Justino, contemplan sobre una arboleda algo parecido a una nube en cuyo interior se distinguía una mujer sin cabeza. Esa es la primera aparición realmente que empiezan a tener. Y después empiezan a ver un niño, un niño pequeño, un niño que ya digo, que identifican como un ángel, y este niño hace algo bastante extraño, porque les da de comer y les da de beber. Agua, además, que es muy importante. Lo que le da de comer, aparentemente, parece que es una especie de sagrada forma o de hostia. Sí, una torta de sin sal. Estamos hablando de antes de 1916. Bueno, Fina de Armada, esta investigadora lusa que he mencionado antes, cree que esta sustancia fue lo que les permitió ver, entre comillas, en lo sucesivo a la entidad femenina. Es como si les fuera preparando ya de los acontecimientos que realmente iban a ocurrir. Por lo tanto, no olvidemos estas apariciones anteriores que surgieron y que están reconocidas en las memorias de la hermana Lucía. Unas memorias que ella escribió a partir de los años 40 y que se titulan Fátima en las propias palabras de Lucía. Ese es el ojúsculo que escribió. Y la descripción que hace Lucía de este ángel, ojo al dato, porque estoy citando textualmente lo que ocurre, vamos, lo que ella describe en sus memorias. Dice, era un joven de unos 14 o 15 años, más blanco que la nieve, transparente como el cristal, cuando lo atraviesa el sol, y de una gran belleza. Para ella era un ángel. Hablas de seis apariciones. De seis apariciones, aunque realmente son cinco, y estoy hablando de las apariciones oficiales. Y se puede hacer una especie de cronología interesantísima, porque la primera empieza el 13 de mayo de 1917, era un domingo, y es cuando ven a esta señora luminosa, hermosa y brillante. Dice que más brillante que el sol, según sus palabras. Ella les habla, pero solo Lucía les oye decir esto. Una frase, yo creo que bastante enigmática. Dice, sin mover los labios, no temáis, no os haré daño, soy del cielo. Esa es la primera aparición. La segunda aparición, un mes después, el 13 de junio del 17, se vuelve a aparecer en la encina. Se nos va a olvidar ese pequeño detalle, pero es crucial. Hay una encina clave. Y se escucha un trueno subterráneo y aparece en el cielo una nubecilla blanca. Por cierto, un testigo oye el zumbido de abejas de manera muy intenso. Una de las 3.000 personas. Es curioso lo del zumbido de abejas, porque siempre me ha llamado la atención a las apariciones importantes, y una de ellas, por ejemplo, la de Montserrat. También, cuando los pastostillos del monistrol encuentran la imagen, que no la aparición, la imagen de Montserrat, la moreneta, también escuchan ese mismo zumbido de abejas. Es un zumbido muy similar al microondas. Este zumbido también es muy parecido al que ocurre en las apariciones ufológicas. Momentos antes de que el ovni se materialice, o que aparezca algo fuera de visual. Es decir, ese tipo de apariciones paranormales, se escucha como esa emisión de un zumbido extraño. Siempre lo más parecido dentro del mundo natural sería ese zumbido de abejas, pero que es como un zumbido de microondas. Es como si se estuviera graduando la sintonía para que esa aparición tuviera su cierta relevancia en nuestro mundo físico o tridimensional. Es curioso ese dato, que no olvidemos, porque casi siempre se da en este tipo de apariciones que son trascendentales para, ya no digo para la historia de la religión, sino para casi casi el movimiento sociológico del momento y de la zona. Puede parecer que estamos insinuando que siempre en realidad vemos lo mismo. Ojo. No, no, no. Esa pregunta casi es capciosa, no sé por qué decir. Porque sabes que el fenómeno lo reinterpreta, el testigo y el vidente. Y lo reinterpreta en función de sus creencias. Por eso el fenómeno es electivo. Por eso siempre elige a una serie de personas y no a otras. Porque lo que importa, lo vuelvo a repetir, es el lugar y la interpretación que se dé de ese lugar y las consecuencias sociológicas que eso puede generar. Porque claro, aquí hablamos de una de las hipótesis más atractivas para Salvador Freisero. Por ejemplo, Salvador Freisero decía que muchas de estas apariciones, él tiene una interpretación muy sui generis, pero muchas de estas apariciones lo que buscan es alimentarse de la energía que emana por parte de los fieles que se congregan en ese lugar. Por lo tanto, hay como un fenómeno de biofeedback. Por un lado, los fieles se están aprovechando de la fenomenología porque a partir de ese momento los aguas son milagrosas, tienen virtudes terapéuticas, pero por otro lado, la entidad también se está aprovechando de esa aglomeración de personas para, vamos a llamarlo, nutrirte. Además, lleva una especie de crescendo generalizado porque es como si de alguna manera quien provoca el fenómeno fuera capaz de percibir si está teniendo o no está teniendo éxito. Entonces, aquí rápidamente es como si dicen, ostras, qué bien va esto. Vamos a ir apretando un poco más porque esto gana en audiencia. Sí, sí. Volvemos a la historia oficial porque podemos acabar en la granja y... El 13 de julio, nos toca la siguiente. El 13 de julio, sí. El 13 de julio, las historias cuando revelan a los niños los tres secretos. Pero ya 4.500 personas, ¿eh? O sea, el 13 de julio es cuando se desvela la... Sí, efectivamente. Bueno, el mensaje único que luego se revelan. O sea, se revelan, sí. Sí, efectivamente. El mes siguiente, el 13 de agosto, aquí, las autoridades es cuando retienen a los niños con la intención de hacerles confesar que todo fue un engaño, cosa que no consigue. En el lugar de las apariciones se habían congregado 20.000 personas que esperaban a los niños, niños que no llegaron a aparecer. Por lo tanto, ahí no hay aparición mariana, pero sí se producen unos extraños fenómenos luminosos. Y sobre los presentes cae lo que algunos estudios denominan una lluvia de copos blancos de una sustancia desconocida, tal como publicó el diario de noticias. Bueno, esta sustancia es parecida a lo que en los medios ufológicos se conoce como cabello de ángel, que suele preceder a apariciones ufológicas. Bueno, dos cosas interesantes de testigos. Recordamos que aquí no estaban los niños. Manuel Pedro Marto, que era un testigo que declaró bajo juramento que en el entorno luminoso de las nubes, porque las nubes fueron cambiando de color durante el fenómeno del relámpago, que fue muy breve en el tiempo, pero muy intenso porque lo apreciaron las 18.000 personas, dijo que él aseguraba haber visto un globo luminoso que giraba sobre sí mismo. Asimismo, los testigos que habían visto la caída del cabello de ángel citaron que el sol reflejaba entre las nubes diversos tipos de colores sobre la gente. Es decir, una especie de fenómeno que ahora llamaríamos como de proyección de láser de colores sobre nubes bajas. Algo muy sorprendente. Tanto es así que esta vez las autoridades oficiales, que habían intentado presionar en la aparición anterior a los niños, se dan cuenta ya de una manera muy clara que se estaba enfrentando un fenómeno masivo. Masivo. Después del 13 de agosto, ¿qué ocurre, Jesús? Pues vamos al siguiente mes. Estamos ya en el 13 de septiembre, donde hay cerca de 30.000 personas congregadas. Y estas 30.000 personas ven un globo luminoso girando por las nubes. Y por supuesto la aparición mariana que tienen los niños en trance. Estoy resumiendo lo más importante de cada aparición. Sí, habías comentado que el 13 de agosto esos niños fueron retenidos. Sí, los liberan el 19 que tienen una aparición de nuevo, además. Que es cuando describen por primera vez a la mujer con franjas doradas y blancas y cuando ellos creen de rodillas los tres de golpe y asegura, como dice Lucía, que su alma fue transportada. O sea, los liberan porque supongo que la iglesia entiende que el fenómeno ya es imparable, ¿no? Es imparable. Ven que el fenómeno es real, que los niños no mienten, que está generando un fenómeno de masas y que además están produciendo fenómenos psíquicos y físicos, ¿no? Porque no solo la gente cree percibir cosas, sino que ve, como en este caso, pues globos luminosos, efectos lumínicos, nubes que hay y luego desaparecen, cosas de este tipo que desde luego sí les parece como bastante extraño. Cambios de luminosidades y, bueno, pues determinados, ¿cómo te diría? Como fenómenos paranormales que están asociados a los trances que en ese momento están teniendo los niños mirando fijamente a la encina. Por supuesto, nadie ve a la vez, pero sí como determinadas cosas, ¿no? Ese tipo de fenomenología paranormal y mariana que en otros tipos de apariciones, como la del escorial, pues también coinciden, ¿no? En apreciarse incluso los olores, los olores a rosas. Entonces el 13 de septiembre sería ya el último. No, 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 estaría después el 13 de octubre, cuando aparece el gran milagro, el gran gran granza del sol. Esas 70.000 personas congregadas, es curioso, como poco a poco, cada mes, va incrementándose. La de septiembre es muy interesante. Bueno, ahora contará Jesús algunos datos de ella, pero yo voy a contar una cosa en concreto. Dos sacerdotes se presentan, además se conserva su testimonio escrito entero. Se presentan en un altozano del lugar porque quieren comprobar a sus propios ojos lo que está pasando allí. Y voy a leer simplemente su descripción. No la voy a comentar. Mediodía. El sol se hace menos intenso aunque no haya nubes en el cielo. Miles de personas. De repente oímos una voz. Ahí están, miren. Aparece un globo que avanza lentamente por el valle de este oeste en dirección a los niños. Se posa sobre el árbol. A continuación se forma una nube blanca y comienzan a caer del cielo pétalos blancos brillantes. Contrariamente a la perspectiva, los globos se hacen más pequeños a medida que se acercan. Y cuando las personas ahí reunidas tienen sus manos y sus sombreros para acogerlos, se dan cuenta que se han volatilizado. Bueno, porque algo parecido ocurrió en la de Guadalupe. Ya lo comentaremos cuando ocurre un milagro con las flores. En este caso... Con las rosas. Con las rosas, sí. Ya veréis que... Sí, no, pero antes de eso se dan dos fenómenos. Es que es lo mismo. Y cuando los criados intentan tocar esas rosas que se van en la yate, se volatilizan. Se volatilizan. Pero bueno, estamos en el 13 de octubre. El 13 de octubre, bueno. 70.000 personas. El baile del sol. Por supuesto, ya habían pasado varios meses. Aquello era voz populi y todo el mundo se acercaba allí porque nadie se quería perder lo que iba a ocurrir porque ya venía un poco precedido de una serie de rumores que ese día iba a ocurrir un gran milagro, ¿no? Y menos mal que ocurrió porque según dicen algunos periodistas hubieran linchado a las niñas y no hubiera ocurrido nada. Porque la gente iba tan ilusionada, con ganas de que ocurriera que si no ocurre lo de la danza del sol a lo mejor estas niñas... La corren a gorrazos. Vamos, estos niños porque era... Pues no sé, corren a gorrazos seguro, ¿no? Esa es un poco la descripción que se hacía. Pero ¿cómo somos? Somos, sí, sí, es curioso. Se va buscando el milagro y el milagro ocurrió ya. Vaya milagro. Podemos subir a la gente a un altar y luego inmediatamente apedrarlos, ¿no? La diferencia entre un santo y un hereje muchas veces es una cuestión de matices. San Francesco de Asís es un ejemplo muy claro. Iba para hereje y al final elevaron los altares. Pero desde luego se salvó por los pelos y algún día contaremos su historia que también es apasionante. Bueno, es cuando se produce esa famosa danza del sol que posiblemente muchos oyentes tampoco lo tengan muy claro porque se piensa que el sol empieza a danzar entre las nubes, hace una serie de piruetas, de giros. Bueno, pues cuando ese disco solar, disco plateado, como lo describen algunos de los testigos, comienza a moverse violentamente, no lo hace solo por el cielo, que es verdad que hace ese tipo de pirotas, sino que al final se precipita contra los presentes. El sol. No es el sol, evidentemente. Esa bola luminosa que la gente interpreta como el sol. En ese momento se producen desmayos, como no, y conversiones también, porque ya dicen aquello era, debía ser, bueno, un fenómeno de lo más espectacular, que no sé por qué algunos sociólogos se han encargado de decir que era una especie de psicosis colectiva. En fin, 70.000 personas para ser hipnotizadas es mucha hipnosis desde mi punto de vista. Y sobre todo porque había muchos escépticos, ¿eh? Hombre, que había, pues la gran mayoría. Sí, de hecho la mayoría. Es que fieles, fieles, realmente eran muy pocos. La mayoría era... 4.500. ...y a ver el milagro. Y realmente el milagro lo vieron. Pero no porque estuvieran totalmente acondicionados. Es decir, que eso desde un punto de vista psicológico se puede explicar. Bueno, los congregados reciben, según esos testimonios, un fuerte golpe de calor al tiempo que la atmósfera tomaba un color rosado. Y atención, un olor. A la banda. A la banda. ¿Expliego por la zona, Carlos? No, no explico la zona. Bueno, pues aquí tenemos la panoplia de... La panoplia. Un poco la cronología, muy rápidamente. Por otro lado, Lucía habla de una entidad de un metro y diez centímetros de altura. Estas son las descripciones que antes hacía alusión Carlos. Esta entidad estaba cubierta con un vestido ajustado, con una falda cerrada y a rayas. Rayas transversales doradas. Un poco para que los oyentes se puedan hacer una idea como una especie de Michelin. En la figura esa del Michelin, ¿no? Envuelta en un manto acolchado blanco, con la cabeza cubierta con un halo transparente, sin pelo, y que no realizaba ningún movimiento facial. Ninguno. No movía la boca. Para nada. Esa es la imagen que vieron. Que básicamente, además, aunque se dirigía a los tres, solamente Lucía la interpretaba. O sea, esa es la imagen que vieron los niños de la Virgen de España. ¿Por qué ahora se adora esta imagen? ¿La conocida? Pues, fruto del azar. Cuando el fenómeno adquiere estas... Bueno, pues este fenómeno, ¿no? Este fenómeno sociológico de masas, tenían que buscar una Virgen como fuera, ¿no? Para ser adorada, porque la gente quería una imagen. Somos así también, ¿no? Sí. Si no tienes algo presente, pues para de que no... Ese fervor religioso no se acentúa tanto. Sí. Entonces fueron al primer taller de imágenes religiosas que había, y la imagen que encontraron era esta. Era la que tenían disponible, la que ya estaba tallada. Entonces inmediatamente la cogieron y la bautizaron como la Virgen de Fátima. Y a partir de ese momento es la que se adora. Bueno, pues... No tenía nada que ver con lo que vieron los niños. Ese es un dato curioso que aporta Jesús. La imagen de la Virgen de Fátima era una bien distinta a la que hoy conocemos. Pero bueno, Carlos, vamos al asunto de los tres famosos misterios. ¿Cuándo se empieza a hablar de ese asunto? Bueno, se empieza a hablar con tiempo. Porque en realidad lo de los tres misterios es una convención. Jesús lo ha dicho al principio. No hay tres misterios. Hay un mensaje. Un mensaje que ha sido interpretado como una especie de informe global que se le transmite a los niños para que ellos lo hagan llegar a la humanidad. Como sería, se hace un plano de tres secuencias. Exacto. Es decir, las tres famosas profecías de la Virgen de Fátima es una historia que forma más parte de la Iglesia Católica y de los mecanismos internos de poder, así como suena, de la Iglesia Católica que de la realidad de las apariciones. Las niñas no manifiestan. La Virgen nos ha dado un mensaje que queremos que os digan. Que eso es muy típico de las apariciones falsas. Por cierto. Si le aparece de repente, uno dice, ayer me vio la Virgen. La Virgen me dijo, tome nota. Bueno, nunca ocurre así. De hecho, el impacto psicológico que sufrieron los niños es tan profundo y tan absolutamente abrumador que durante años, porque Lucía tardó muchos años en darse realmente cuenta de qué era lo que había ocurrido y realmente yo sigo pensando que su convencimiento de lo que ha ocurrido está en gran parte explicado por lo que la Iglesia dice oficialmente que ha ocurrido allí, más que por la sensación de lo que ella misma hubiera podido pensar, que probablemente no hubiera tenido nada a que fijarlo dado el nivel cultural que tenía y la edad que tenía cuando se produjo la aparición. Recordemos que tarda unos 25 años, 25, 20 años. Son los 30 cuando ella ya empieza a escribir y ya empieza a documentar todo lo que ha ocurrido. Yo creo sinceramente que la aparición de Fátima a partir del 13 de octubre de 1917 es un fenómeno que corresponde a la historia interna de la Iglesia Católica, no a lo que ocurrió en el fenómeno real. El mensaje, el mensaje básico es indiferente, es decir, no tiene que ver lo que la entidad le diga a Lucía. El mensaje básico es el que ha dicho Jesús al principio. Aparición, localización del lugar, características físicas del lugar muy determinadas, atracción del mayor número posible de gente y interés clarísimo en que se recis haga un templo. Eso es el objetivo. Es decir, el objetivo. ¿Qué puede tener eso como trascendencia? No lo sé. El hecho cierto es que luego la Iglesia Católica ha convertido el fenómeno de Fátima en uno de sus elementos clave en el siglo XX. Pero más como manipulación de tipo político que para mí sinceramente y no pongo, no valoro, no en juicio si para vivo o para mal lo han bordado, tengo que reconocerlo. Sí, tu olor de Juan XXIII, Sí, sí, es fantástico. Es decir, el famoso mensaje apocalíptico que es absolutamente falso, que no existía, que utilizó la Iglesia con Juan XXIII para intentar convencer a los líderes políticos del mundo de que el camino que llevaban de enfrentamiento en la Guerra Fría no era correcto, es una manipulación de nivel político de el control de una situación, y en este caso en este caso el miedo, es decir, el miedo instintivo que todavía se podía generar en los altos líderes del mundo que podían llegar a pensar aunque se crearan ateos como por ejemplo el presidente obviamente de la Unión Soviética de que realmente la Iglesia sabía algo que ellos no tenían capacidad de saber y que ese algo podía ser verdad. Eso a mí me parece fascinante como utilización. ¿Cuál era el problema? Que es que el mensaje de Fátima tal y como la Iglesia había dicho vencía 31 de diciembre de este año. Alguien tenía que decirlo ya. Entonces no han tenido más remedio de cierto modo que decirlo. Y romperlo porque al fin y al cabo los objetivos de la manipulación si se puede llamar así ya estaban logrados de sobra. Bueno señores yo creo que aquí hemos contado unas 123 veces el misterio de Fátima pero claro si no lo decimos hoy pues también nos lo van a reclamar. Así que vamos con esas líneas Jesús si las puedes contar en qué consistía el gran secreto de Fátima. La última parte te refieres todos. Yo creo que podemos hacer un resumen de todo lo que dijo la Virgen o todo lo que transmitió la Virgen. Pues vamos a ver un poco de memoria porque ahora no me he traído el secreto. Las líneas maestras. Vamos las líneas maestras en un principio lo que la primera parte de ese gran secreto lo que le transmite es una visión del infierno terrorífica parece ser ¿no? En donde quedan pues bastante asustados porque no solo es lo que les transmite la Virgen sino la visión que ellos tienen parece ser del infierno ¿no? Entonces eso sí que les pone pues un poco en guardia de lo que están viendo aquello va en serio y después de ahí se vuelve otra vez a reacentivar la idea de que el infierno existe y el cielo y bueno pues un poco lo que son los dogmas clásicos de la iglesia ¿no? después se habla de la conversión de Rusia algo curioso porque sabes que esto ocurre en el 17 es decir ocurre antes de la revolución de octubre bolchevique por lo tanto esto se ha interpretado a posteriori diciendo que bueno que realmente o bien la Virgen fue profeta ahí estuvo anunciando que Rusia iba a ser comunista y luego se tenía que convertir o recordamos las palabras de Carlos Canales ¿no? Sí hace unos minutos también exactamente y entonces que había que consagrar que había que consagrar también el corazón de Jesús y bueno ya la tercera parte esa famosa pues era lo de lo que se supone que era un mensaje apocalíptico y después lo que estaba más o menos prediciendo era el atentado que iba a haber que el mensaje de Fatima tal y como se conserva es lo que Sorrucía escribió luego de propia mano claro claro que no tiene nada que ver realmente con la bueno mensajes muy simples exacto es un mensaje muy simple muy ñoño muy interpretable es decir de hecho ni siquiera la iglesia se pone de acuerdo una vez que lo han revelado ni ellos mismos saben lo que están opinando sobre lo que dice ahí pero que no deje de ser una transcripción muy posterior en la fecha a la aparición es decir efectivamente la aparición Jesús lo ha definido de hecho cuando hay quien dice que en realidad predijo la segunda guerra mundial porque habla de un conflicto en el reinado del papa del reinado de Pio XI que pudiera ser la segunda guerra mundial pero la verdad es que no está nada claro yo creo que el mensaje es totalmente secundario exacto y no tiene para mí ninguna importancia yo estoy de acuerdo contigo yo estoy en tu línea el mensaje es absolutamente secundario lo importante es la utilización que de ese mensaje haga la y el hecho cierto es que el impacto de Fátima en la cultura occidental aunque parezca una broma es inmenso 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 después pues ya sabemos las consecuencias más o menos el mensaje fue transcrito años después cuando cuando Lucía aprende a a leer y a escribir y bueno pues hasta hasta la fecha pues fíjate hasta ahora hasta ahora bueno pues la manipulación que ha habido de ese mensaje para bien y para mal ¿no? porque es verdad que en Rusia toda esa conversión del que decía esa segunda parte del mensaje pues ha influido psicológicamente ¿no? sobre todo para la iglesia que estaba en la clandestinidad durante toda la época comunista en lo que era la antigua Unión Soviética pues ese mensaje le ha dado ánimos y ha hecho que esa iglesia pues no no decayera porque estabas hablando de un régimen comunista que duró muchísimos años y fue pues bueno pues un ataque brutal a todas las instituciones religiosas como siempre ocurre cualquier dictadura sea del signo que sea muchas veces ¿no? pues este es el el asunto de Fátima que yo creo que convenía convenía volver atrás en el tiempo para averiguar que no fue no solo una visión sino varias visiones hasta seis nos apuntaba Jesús Callejo y que hubo unas circunstancias muy extrañas que rodearon estos estos fenómenos y yo creo que que ha estado bastante bien la la visión que nos han ofrecido nuestros asesores hay otras muchas hay otras muchas en el ranking ya hablaremos de ellas más en extenso pero hoy yo creo que esas dos merecían protagonismo una por el asunto del tercer misterio desvelado y la de Guadalupe bueno si lo queréis por el cambio histórico que han tenido en el gobierno después de 71 años de PRI pues bueno les ha costado sí pues también es una especie de milagro ¿no? hombre que el PRI no esté en el poder eso sería una especie de milagro es otra aparición sí 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 pues vamos a ver este empresario de la Coca-Cola a ver cómo cómo toma el mando de México bueno vamos a darle un voto de confianza vamos a darle un voto de confianza dice que México a partir de ahora entra en la historia con el pie derecho gracias Jesús Callejo el próximo viernes en Tertulia y con los asuntos fascinantes de la semana que seguro que los hay pues aquí estaremos gracias Carlos Canales el próximo viernes nos encontramos y hablamos de estos asuntos que tanto nos interesan tú quieres el ¿cómo? el pelo rubio con gafas de plástico bueno parece ser de concha de concha pues muchas gracias a los dos han sido nuestros monográficos con culo de vaso además ¿no? qué cosas más luego Carlos nuestros monográficos son así La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebriano en Onda Cero